Desde lejos se las ve Sentadas en la arena lavando ropa en el río Pueblo de Uruena de mar Con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Pueblo de Uruena de mar Con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Un humo de poleo, perfume el agua y el cielo Quiero la pava bulle feliz A la espera de unos mates que interrumpan su trajín La pava bulle feliz A la espera de unos mates que interrumpan su trajín La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la samba Donde vivimos los dos Música Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Música Cuando llega la oración Con la guagua dormida Entre los brazos en brazos La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo de la oscuridad La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo de la oscuridad La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la samba Donde vivimos los dos Música 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 Música